Bueno, estamos ya concluyendo la novena edición del foro de gobernanza de internet latinoamericano. Queremos de esta manera agradecer a todos y todas las amigas y amigos de la región que nos han acompañado. También muy especialmente un saludo a los participantes y las participantes costarricenses. Este ha sido un foro que ha roto la asistencia a los foros de gobernanza de internet en la región. Creo que hemos tenido hermosas discusiones sobre las diferentes temáticas que conforman la gobernanza de internet. Esperamos que haya contribuido a aumentar el conocimiento sobre este tema, a generar nuevas acciones en cada uno de los países y a que Costa Rica también empiece a generar nuevos encuentros y nuevas acciones sobre la gobernanza internet. De parte de la cooperativa Surabat Su agradecemos la confianza que han tenido en nosotras y en nosotros para la organización de esta actividad. Agradecemos al secretariado de LAG-IDF por habernos seleccionado para la organización de esta actividad.